Haciendo mis ojos, trasladando mis celos Y es el frío que me dejo un poco más Aprovecho y me muero, me levanto de mi pelo Insidiendo en que me vuelva a jugar Diciendo que qué bonito es compartir momentos y mucho más Para una gala de concienciación y prevención sobre el VIH ¿Cómo te llamaron para esto? ¿Por qué participaron en una causa así? Bueno, me llegó la invitación y no lo dudé en ningún momento Además, también ya sabía que venía Vanessa Entonces, mira, qué mejor momento que para concienciar a la gente Para prevenir el VIH Que aunque parece una enfermedad asociada a otros años, a otra época Sigue estando muy presente y eso lo tenemos que parar como sea Entonces, mira, aprovechamos para eso Para juntarme con una amiga que quiero y que admiro mucho Y bueno, para dejarnos en el escenario Estamos aquí por una gala solidaria Para concienciar sobre la prevención del VIH Y además, la música participa en esto con sus letras, sus canciones ¿Cómo puede, de otras formas, aportar la música para concienciar a la gente? La música tiene el poder de atraer, de lanzar mensajes Y si nosotros, a través de la música, podemos congregar a la gente Y un poco lanzar ese mensaje de prevención, de concienciación, de información Con respecto al VIH, a la prevención Pues mira, yo creo que es un camino completamente directo, ¿no? Hacia la gente ¿Cuáles son otros momentos que más te gustan compartir con alguien? Pues, hombre, yo soy de esos momentos también De compartir momentos íntimos con mi amistad, con mi familia Soy muy familiar, entonces siempre que puedo pues me escapo A visitarlo, a estar con ellos Porque no hay nada más bonito que nuestro entorno Y tenemos que cuidarlo como sea Es verdad que con esto de viajar tanto Y, ¿sabes? De un lado para otro, pues al final tienes poquito tiempo Pero el poco que tengo lo aprovecho para esos momentos bonitos Muchos momentos muy especiales Por eso además el lema compartir momentos me parece tan acertado Porque hay que disfrutar la vida Y hay que tener conciencia de lo que puede ocurrirnos Y estar ahí, sobre todo para prevenir, ¿no? Y después ocuparse Y he compartido momentos muy especiales con compañeros artistas A los que quiero y admiro muchísimo Y espero que se den otros muchos más También compartes momentos con la música Que hace poco has sacado un nuevo disco Te cuento un secreto Y has estado de gira haciendo firmas ¿Cómo lo han acogido los fans? ¿Y qué te han contado que es lo que más le ha gustado a ellos de este disco? Pues muy contenta porque desde el primer día De la primera semana, número uno, en venta Se sigue manteniendo ahí Después de un mes ya casi La gente me ha recibido con mucho cariño En las firmas de disco Está recibiendo también con muchas ganas La gira que empieza ahora el 14 de enero Vamos a estar por Roquetas de Mar, por Murcia Volvemos a Madrid también, al Teatro Real Que es la primera vez que voy Y tengo muchísimas ganas Y muchos otros escenarios con los que he soñado de hace mucho tiempo El Palau de la Música en Barcelona No sé jurado en Sevilla Así que tiene muy buena pinta este año Estamos de firmas La gente está respondiendo muy bien Muy bien, muy bien Y aprovechamos las firmas un poco también Para que ellos me cuenten el feedback del disco Porque ya los conciertos Cada vez es más difícil que tengamos tanto tiempo para hablar Así que es algo que la verdad que apetece saber un poco cómo va respirando el disco a través de ellos Y hablando de la gira, ¿nos puedes adelantar cómo va a ser el show este año? ¿Alguna pista? ¿Alguna sorpresa? Pues mira, hoy voy a hacer un adelanto Haré unas cuatro canciones del disco nuevo Se va a ver que son Bueno, pues dentro de que hay alguna balada intensa Pero la mayoría pues tiene mucha energía Y el concierto va a ser energía pura Muy cañero Se van a ver cosas nuevas de mí Que yo he querido compartir con mi gente Como que me gusta acompañarnos con el piano o la guitarra Que lo suelo hacer en casa Para componer o en el estudio Pero bueno, yo que me suelo entregar poquito a poco Pues llega el momento que también lo quiero compartir con ellos Eso va a ser una de las cosas que también este año se va a ver Y que yo voy a querer compartir con ellos Va a estar muy bonito ¿Qué canción es la que más les está gustando? Todas Todas Porque cada uno dice una diferente Así que eso No te puedo decir una que sobresalga Y la gira empieza en Málaga, en tu tierra, en febrero ¿Qué sorpresas nos tienes preparadas? ¿Nos puedes adelantar algo de cómo va a ser el show respecto al año pasado? Cosas nuevas, diferentes ¿Cómo lo vas a orientar? Yo animo a que vengáis A que vengáis a los conciertos y lo veáis Porque hay cosas muy nuevas ¿Qué pasa O realizing que está? ¿No en lashit que está? ¿Qué pasa O Genial